Muchos de esos manes que van por aquí por la calle A mi me quieren matar Y la policía sabe que soy un mal delincuente Y me quieren encerrar Porque si tu quieres guerra Guerra te vamos a dar Como no hables de lejos Que te queremos reventar Que si tu quieres guerra La bala se va a escuchar Pues te vamos a sonar Yo no me voy a huevar Son vente, vente pa'ca, pa'ca Que aquí estoy Vente, vente pa'ca, pa'ca Tu ya sabes quien es Vente, vente pa'ca, pa'ca Pa'ca, pa'ca Pa'ca, pa'ca El mapa Vente, vente pa'ca, pa'ca Oye Vente, vente pa'ca, pa'ca Vente, vente pa'ca, pa'ca Pa'ca, pa'ca Pa'ca, pa'ca No tengo miedo Porque soy uno de los duros Camino como un fierro Por eso estoy seguro Antes que muero Yo caigo preso Porque peleo Por mi progreso Soy un hijo de puta bacana Aunque te duela El dinero es lo único Que me interesa La calle me lo está pagando Yo voy ganando Cuando me veas Te va a dar un infarto Loco Si en tu barrio me conoces Yo me hago más de mil dólares Todas las noches Si ya me vieron tus amigos Vacilando con tres locas Nacidas en Puerto Rico Yo voy fronteando Porque el papá de esta pendejada Se llama Renato Soy el guayaco El de Sauce 8 Donde todos cargan una 38 Esta es mi escuela Así es Así es Más lírica que Pablo Neruda Pa' que lo sepa Listo pa' todo Y siempre como un cañón Aunque hoy un día seré leyenda Como Carlitos Muñoz Porque si tú quieres guerra Guerra te vamos a dar Como no hables de lejos Que te queremos reventar Que si tú quieres guerra La vara se va a escuchar Pues te vamos a sonar Yo no me voy a huevar Porque si tú quieres guerra Guerra te vamos a dar Como no hables de lejos Que te queremos reventar Que si tú quieres guerra La vara se va a escuchar Pues te vamos a sonar Yo no me voy a huevar No podrán morirán Sé que tú ya tienes miedo Y no corras contra mí Tú ya sabes lo que me ha dicho Vente, vente, baja, baja Vente, vente, baja, baja Vente, vente, baja, baja Fantástico, baja